Y nos encontramos aquí con José Rafael. José Rafael, ¿cómo estás? Bien, decido por el señor. Me alegra. ¿Qué clase de actividades han hecho tu parroquia para que hayas estado en este día aquí? Cabe resaltar que en mi parroquia, la parroquia San Juan Bocco y en general toda la delegación de Cartagena, porque nosotros venimos, como su nombre dice, Cartagena. Fue un trabajo bastante grande para poder hacer todos estos objetivos fueran realidad. Una de las actividades principales fue la venta de peto. Los que no sepan que peto es maíz con un poquitico de leche y bueno, ya ustedes entenderán. Varios de nuestros asesores tuvieron que madrugar para poder llevar esto a varias familias y poder recaudar fondos. Es más, yo siendo miembro de la Infancia y Adolescencia Misionera, me tocó avisarle a alguna familia que ya la venta se iba a suspender porque ya lo de Coñán había pasado y muchos se quedaron así, todo cabizbajo por esa misma razón. Se nota que han hecho un gran trabajo duro para poder estar hoy aquí. Dime, ¿cómo ha sido tu experiencia hoy aquí? ¿Cómo te sientes? Bueno, la experiencia ha sido bastante buena y cabe resaltar que además hicimos un bingo también para recaudar fondos, que fue una de las actividades, por así decirlo, ícono para que nosotros pudiéramos llegar aquí. Y también estoy hablando del caso de mi parroquia, la parroquia San Juan Bosco, aunque también aquí de la delegación de Cartagena está otra parroquia que es San Vicente de Paul. Pero regresando centralmente a la experiencia, contamos también con una gran cantidad de aprendizajes que se van recopilando a lo largo de la vida. Aprendizajes que puede que sean útiles en más de un aspecto dependiendo cómo uno lo vea, porque todo lo que es la sinualidad, todo lo que es la comunión, la unidad, pueden ser universales para nosotros trabajar en los diversos ambientes. El trabajar con un solo organismo coordinado y ordenado puede ser una de las mayores herramientas y ventajas para trabajar en un grupo, dispuesto a escuchar a los demás, porque como su nombre lo dice, comunión, comununión de comunidad. Se nota que han trabajado mucho para poder estar aquí. Muchísimas gracias por darnos este tiempo.